Hola amigos de Youtube, muy buenas Noches ya aquí, las 10.45 de la noche De este gran 14 de junio del 2018 Ya aquí, andando muy bien Y vamos a esta canción que dice ahí Este es tu lugar Hoy, estés preso con esta canción Tú eres como un sol Que se asoma hasta el amanecer Tú estás aquí en mi corazón Tú eres mi princesa de ensueño Quiero brindar por eso Tú eres la dueña de todo Mi existir, mi mundo y todo mi mirar Quisiera ser el dueño de tu corazón Al pensar que tú eres una linda Chica hermosa que tú Yo no puedo olvidar Alexa, quiero expresarte con esta canción Quiero dedicártela con amor Porque eres igualita que el cielo Eres resplandeciente como Una estrella fugaz Que solamente pide un deseo Conocer, mirar tu linda sonrisa Mi sueño es tan bello Quiero dedicarte esta canción Como tú, no hay otra en mi vida Por eso quiero hoy cantar Con todo el cariño Mi corazón late al millón Cada vez que te canto con todo El sentimiento del alma que tengo Por eso quiero dedicarte esta canción Cada sentimiento con franqueza Te digo hoy Eres un lugar que tengo yo Para que tengas reposo Aquí está mi corazón Ahí está tu lugar tan bello Donde puedes quedarte Para siempre Alexa Por eso quiero dedicarte a ti De pelito negro y chaparrita Pues eres tú la razón Eres tú Mi inspiración y mi motivación Te dedico mis canciones También mis goles También mis poesías Por eso Hoy me he puesto el romántico Indomable GL Romero Magaña cantando Si, si, aquí está tu lugar Tu palacio Y amado mi corazón Es todo tuyo Para que te quedes Y me haces El gran favor De nunca irte Nunca alejarte De mi Gran corazón De mi corazón Por eso Por eso Te canto Con amor Por eso Eres una gran Ilusión Tan bella Como un veloz Eres tú El sentimiento Como un veloz Por eso Eres una gran Razón Que eres para mí La indicada La indicada La guan De mi World Por eso Yo quiero Darte el mundo Con todo Mi gran amor Sé Sé que hubo otro Y no supo Valorar Ni tratarte Bien Por eso Yo vengo A curar Todas las dudas Que te hacen mal Por eso Tengo a cantarte Oír Esta gran Gran canción Gran canción Para mostrarte Que está tu lugar Donde no András Sufrimiento Por eso Te vengo A curar Dile a tu novio Si es que Lo tienes Que ya se le venció El contrato Y ahora Me das El permiso De firmar El mío Para toda La gran Vida Para compartir Tus lindos Momentos Quiero expresarte Todo Mi amor Eres tú Mi gran ilusión Por eso Hoy Te vengo A cantar Con gran ilusión Para dedicarte Con amor Decirte Que aquí Está tu gran Lugar Por eso Te canto Con cariño Para ti Que eres Todo Mi cielo Mi universo Mis estrellas Mis estrellas Mi luna Mi día Mi noche Mi tiempo Solo es tuyo Y por eso Hoy Te ofrezco El gran lugar Que está aquí En mi corazón En mi corazón Solo para ti Quiero Decirte Que eres Mi cielo Azul Por eso Te dedico Esta canción Porque eres Tú Mi cielo Azul Azul Bueno amigos de YouTube Esta es la gran canción Que se llama Aquí está tu lugar Yo soy el romántico Indomable GL Romero Magaña Y aquí está mi canal Su canal Hasta la próxima Amigos de YouTube Y aquí está mi canal Amigos de YouTube